Bueno, seguimos. Yo les decía al inicio que el artículo 119 establece en su primer párrafo el supuesto de abuso sexual simple y luego en el segundo y en el tercer párrafo los supuestos de abuso sexual agravado y esto es porque el segundo y el tercer párrafo del código penal, del artículo 119 del código penal no establecen supuestos autónomos de abuso sexual dándonos el artículo, dándonos la norma, circunstancias fácticas relativas a la configuración de un tipo autónomo sino que desde su propia lectura se advierte que el mismo artículo 119, por ejemplo, en el segundo párrafo empieza la redacción diciendo que la pena será de 4 a 10 años de reclusión a prisión cuando el abuso, es decir, está haciendo una remisión al primer párrafo cuando el abuso por sus circunstancias, después vamos a verlo eso específicamente y el tercer párrafo establece otra forma agravada del abuso sexual porque también se inicia la redacción estableciendo la pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando, mediando las circunstancias del primer párrafo, es decir, del abuso sexual simple es decir, que los dos supuestos, en el párrafo 2 no hay una remisión expresa pero se entiende que se está refiriendo al abuso conforme su configuración típica del primer párrafo y el tercer párrafo hace una remisión directa a las circunstancias del primer párrafo del primer párrafo del artículo 119 que establece la figura básica de abuso sin embargo, hay algunas discusiones a las que vamos a hacer referencia después algunas de ellas que ya están desactualizadas porque la última reforma al artículo 119 operada por la ley 27.352 de mayo del año 2017 terminó de zanjar esa discusión o esa controversia o esa divergencia doctrinaria y de los intérpretes y de los juristas que existía desde hace muchos años relacionada a un aspecto básico que después vamos a ver pero lo cierto es que esa es la última reforma legal que se hizo y tanto a los supuestos de abuso sexual simple como a los dos supuestos de abuso sexual agravado de segundo y tercer párrafo que vamos a analizar al final lo cierto es que a partir del quinto párrafo la norma establece cuáles son todas las agravantes que son aplicables a todos los supuestos de abuso sexual a los verificados en el primer párrafo, a los verificados en el segundo párrafo y a los verificados en el tercer párrafo es decir que ahora vamos a iniciar el análisis de las agravantes establecidas en el quinto párrafo del artículo 119 y luego vamos a finalizar con el análisis del supuesto de abuso sexual gravemente ultrajante segundo párrafo del artículo 119 y abuso sexual con acceso carnal por cualquier vía establecido en el tercer párrafo del artículo 119 las agravantes lo que establece el párrafo quinto del 119 es que en los casos en que se verifique alguna de estas agravantes la escala penal en el caso del primer supuesto de abuso sexual simple del primer párrafo, la escala penal es de 3 a 10 años de prisión y las agravantes son las siguientes la primera de ellas establecida en el inciso A del quinto párrafo del artículo 119 expresa cuando resultara un grave daño en la salud física o mental de la víctima la doctrina se divide en relación a qué grave daño debe configurarse para que proceda a esta agravante la mayoría de la doctrina lo que establece es que grave daño a la salud de la víctima son las lesiones graves o gravísimas establecidas en los artículos 90 y 91 del código penal y que además esta sería la única posibilidad de configuración de esta agravante si no se pretende lesionar un principio constitucional el principio de legalidad, de máxima taxatividad e interpretación restrictiva del texto y no interpretaciones extensivas sin mala parte el perjuicio de la persona sometida a proceso puesto que si no, qué es grave daño a la salud física o mental de la víctima sería una expresión de la norma que debería ser interpretada por el juez y en tal caso nos encontraríamos frente a la existencia de un tipo penal abierto que es claramente inconstitucional por lesión a estas garantías derivadas del principio de legalidad establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional que exige, como decía en la clase anterior que la ley que establece una conducta criminalizada o que establece un tipo penal sea una ley cierta, estricta y escrita y que la conducta que se pretende criminalizar surja claramente del texto de la ley para evitar justamente en el marco de las interpretaciones que el poder punitivo del Estado se extienda más allá de lo que la norma autoriza de manera expresa en función del otro principio reductor de violencia estatal que es el principio de mínima intervención y de última ratio todo lo que suponga la habilitación de poder punitivo del Estado sobre la vida de un ciudadano como es apelación a la violencia que es la última razón en el Estado de Derecho debe ser aplicado de manera restrictiva taxativa, todo lo que vimos en penal 1 en función de esto para aquella doctrina que considera que las únicas lesiones posibles de agravar el abuso sexual son las lesiones graves y gravísimas previstas en los artículos 90 y 91 justamente comulgan con esta tesis restrictiva que inhabilita la posibilidad de que los jueces cierren la norma estableciendo que otros tipos de daños que no son configurativos de las lesiones graves y gravísimas previstas en el artículo 90 y 91 pudieran dar cabida al agravante considerando además la significativa escala penal digamos el aumento significativo de la escala penal cuando se configura alguna de las agravantes por otro lado algunos autores consideran que no se limita la configuración de este agravante a la verificación de las lesiones graves o gravísimas establecidas en la ley penal y consideran que será el juez en todo caso quien debe valorar al momento de dictar la sentencia si el grave daño a la salud física o mental de la víctima o del sujeto pasivo da lugar a la configuración o a la procedencia a esta agravante bueno, como dije anteriormente esta tesis con la que comulga algún sector de la doctrina claramente desde nuestra perspectiva en la cátedra lesiona de manera abierta el principio de legalidad porque implica una extensión del marco interpretativo que habilitaría a los jueces a incluir en las disposiciones de la norma supuestos que no están contemplados en la misma lo mismo sucede y acá me voy a saltar a otro dispositivo legal que es establecido en el artículo 124 del código penal que es el que establece la procedencia de reclusión o prisión perpetua para los supuestos en que se verifique la muerte de la víctima en el marco de en el contexto de un abuso sexual bueno, sobre esta circunstancia también hay toda una discusión en doctrina para algunos autores como Buon Padre, por ejemplo la muerte que se provoca en el marco de ese abuso sexual no tiene que ser necesariamente una muerte querida por el autor del hecho sino que basta ni siquiera supuesta o probable simplemente con que acaezca el resultado es procedente el imperativo del artículo 124 esto claramente desde nuestra perspectiva o desde nuestra posición también implica una vulneración del derecho penal de acto y la responsabilidad personal por el hecho y el principio de culpabilidad puesto que como ustedes podrán ver se sanciona con la máxima pena que tiene previsto nuestro ordenamiento jurídico a una conducta que según esos autores ni siquiera fue prevista ni tenida en cuenta ni querida por el autor del hecho en función de lo cual en nuestro criterio para que opere ese tipo penal que en realidad ni siquiera tendría razón de ser porque lo cierto es que las reglas generales de los concursos alcanzan para eventualmente punir una conducta que ha tenido como resultado un abuso sexual y un homicidio o la muerte de una persona en el caso de un homicidio culposo es decir que este artículo el 124 es obra como muchos otros artículos existentes o conductas criminalizadas en artículos existentes en el código penal del inflacionismo penal verificado en los últimos 25 años aproximadamente el endurecimiento de las penas y la creación de tipos penales que son completamente innecesarios y que además si se aplicaran las reglas generales de la parte general del código penal ya existen herramientas de dogmática penal que permiten criminalizar y eventualmente punir conductas que hayan incurrido en la lesión de más de un bien jurídico protegido como la libertad sexual y la vida siendo completamente innecesaria la existencia de este artículo 124 en el código penal sin embargo como les decía hay autores que le otorgan legitimidad o variedad constitucional contrariamente a lo que pensamos en la cátedra y consideran que la muerte que se debe producir debe simplemente ser un resultado que se verifica en el contexto del abuso sexual es decir estableciendo una especie de responsabilidad penal objetiva o por la mera causación de un resultado sin posibilidad de vinculación a la acción y a la intención del sujeto activo la criminalización y además la punición con la pena reitero más alta que el ordenamiento jurídico prevé otros autores por el contrario exigen que o expresan que comulgan con la validez constitucional siempre y cuando la muerte que se produce en ese hecho sea una muerte querida por el autor y en ese sentido lo que olvidan algunos de estos autores es que en ese caso ya estaría prevista la criminalización de esa conducta en el artículo 80 inciso 7 del código penal que establece también y reprime también con prisión o reclusión perpetua aunque reitero que esa diferenciación entre reclusión y prisión por lo que ya estudiamos en derecho penal 1 también ha perdido vigencia puesto que la reclusión efectivamente es una pena que no se ejecuta ni se cumple en nuestro país que ha perdido vigencia constitucional pero hay autores que al considerar que está vigente y que es legal y que es constitucional el dispositivo del 124 lo que olvidan es que esa conducta ya está criminalizada en el artículo 80 inciso 7 que también amenaza con prisión perpetua a las personas que incurran en un homicidio con el fin de ocultar un hecho anterior o que quede impune etcétera varios supuestos que establece el artículo 80 inciso 7 o sea que el artículo 124 que lo analizo en esta instancia porque hay una analogía entre el grave daño que exige como agravante el inciso A del párrafo 5 del artículo 119 con el daño que se produce por la muerte de la víctima entonces vale hacer el análisis en este momento que considero que es oportuno lo cierto es que este artículo carece de toda además de encontrarse francamente en crisis por su por su dudosa validez constitucional y convencional lo cierto es que también es una muestra del inflacionismo punitivo que no tiene ningún sentido en nuestro código penal bueno el inciso B del artículo del párrafo 5 del artículo 119 establece como agravante que también el hecho va a ser considerado agravado cuando se ha cometido por ascendiente descendiente afín en línea recta hermano tutor curador ministro de algún culto reconocido o no encargado de la educación o de la guarda esta agravante va en sintonía con el especial deber de cuidado o el lazo familiar el vínculo afectivo que debiera existir entre miembros de una misma familia que en principio que en principio le otorgarían un plus de disvalor a la acción que lesiona ese bien jurídico cuando el sujeto pasivo es por ejemplo un hijo o un padre o un hermano o un miembro de la familia por ejemplo los padres que deben cuidar a sus hijos incurre en su conducta tiene un disvalor de acción adicional al de cualquier otro sujeto que no tiene ninguna relación de parentesco ni afinidad ni afectividad que en principio tornaría más gravosa la conducta del sujeto activo por esta circunstancia en relación a tutor curador ministro de algún culto reconocido o no encargado de la educación o de la guarda también se da esta agravante considerando que en todos esos supuestos existe también una relación asimétrica de poder de la misma magnitud de la que analizábamos al inicio cuando decíamos que se configura el abuso cuando existe un aprovechamiento de una relación preexistente de autoridad poder o dependencia esta circunstancia agravante establecida en el inciso B del párrafo quinto del artículo 119 también comulga básicamente de un fundamento similar a la que hablábamos inicialmente esto es las relaciones asimétricas que otorgan más poder al sujeto activo y que en función de esto se aprovecha una circunstancia para abusar sexualmente de una persona y del poder de esa circunstancia y también el desvalor de acción aquí estaría dado por el especial deber de cuidado que debe tener una persona que ocupa esa preeminencia en relación a la víctima o al sujeto pasivo en relación al sujeto pasivo o el aprovechamiento de la especial confianza por ejemplo que existe entre el ministro de un culto un sacerdote un pastor evangélico un referente religioso de cualquier de cualquier religión la especial confianza o supremacía que tiene en relación a la víctima o al sujeto pasivo y el aprovechamiento que se deriva de esa circunstancia que culmina con el abuso sexual lo mismo con en el caso de un maestro en relación a su alumno o alumna o por ejemplo en relación a alguien que detenta la guarda de una persona y en función de esto tiene también un especial deber de cuidado una especial afectividad es decir que las conductas en las que estas personas incurren lesionando la libertad sexual de otra persona tienen un disvalor de acción adicional a que si el sujeto activo fuera cualquier otra persona el inciso C establece que el autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro de contagio bueno en principio acá vale aclarar que esta agravante es una agravante que establece un peligro concreto pero no exige la lesión del bien jurídico porque lo que exige el agravante es que hubiese existido peligro de contagio y no que efectivamente haya ocurrido el contagio cuando hace referencia a una enfermedad de transmisión sexual bueno cualquiera de las que conocemos todos las enfermedades infecciosas de transmisión sexual VIH hepatitis sífilis etcétera y lo otro que requiere la configuración del agravante es que obviamente el sujeto activo conozca estas circunstancias es decir conozca que padece una enfermedad de transmisión sexual grave y en función de esto incurre en el abuso sexual sabiendo que va a existir peligro de contagio de esta enfermedad al sujeto pasivo un sector de la doctrina considera que esta agravante solo es posible de ser configurada en el acceso en el abuso sexual agravado por acceso carnal puesto que la ciencia médica informa que la transmisión de las enfermedades infecciosas de transmisión sexual valga la redundancia solo podrían darse en el supuesto de que hubiese acceso carnal efectivamente y lo cierto es que en otros tipos de abuso como el abuso sexual simple caracterizado por los simples tocamientos en zonas sexuales o en zonas pudendas de la víctima inicialmente sería improbable pensar que puede existir enfermedades de transmisión sexual sin embargo otro sector de la doctrina considera que las enfermedades de transmisión sexual con una específica secuencia de los tocamientos podrían que no necesariamente debe reducirse el concepto de la posibilidad de una enfermedad de transmisión sexual al acceso carnal sino que hay otros supuestos donde no hay acceso carnal y también sería posible en el marco de un abuso sexual transmitir o contagiar una enfermedad sexual la circunstancia de que sea un agravante de peligro concreto y no de lesión del bien jurídico protegido también nos obliga a pensar sobre la constitucionalidad del agravante y sobre la no verificación del principio de lesividad que exige que haya daño para que exista la posibilidad constitucional de la configuración de un ilícito penal porque como les decía inicialmente esta agravante solo requiere la existencia de peligro de contagio y no de efectivo contagio de la enfermedad infecciosa sigo en otro no ¡Gracias!